Música Hemos aprendido cosas nuevas Hemos aprendido a cuidar el agua Cómo conservarla Son cosas sencillas Que a veces el mayor depredador Es el hombre Para adaptarnos al cambio climático Nosotros aquí El tema de la cultura sostenible El banco de semillas El primero fue la reducción Del riesgo de desastres Que desafortunadamente Fue a nivel Departamental, nacional y mundial Esta crisis La situación ¿Qué pasaría al planeta Si nuestro océano sea así? Que el rental Que el triple 15 Que todo ese abono Si te has producido una plata Los primeros tres, cuatro Pues eso ya es Adiós 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 Adiós